Te esperaré Te esperaré el tiempo que sea necesario Te buscaré sin prisa y sin tener horario Sé que te voy a encontrar aunque no sé dónde buscarte Sé que no debo dudar porque ya comencé a amarte Te inventaré en todas las hojas de mi diario Te hablaré y en mi mente oiré tu comentario Cuando te pueda besar No sentiré que todo es nuevo Ya te puedo imaginar Porque muy dentro ya te llevo Tú también sentirás Cuando me veas comprenderás Que en tus sueños estuve ahí Y seguro sonreirás Entonces te contaré Y en mi diario te mostraré Que tú siempre fuiste El que tuviste Mi corazón apartado para ti Te inventaré En todas las hojas de mi diario Te hablaré Y en mi mente oiré tu comentario Cuando te pueda besar No sentiré que todo es nuevo Ya te puedo imaginar Porque muy dentro ya te llevo Tú también sentirás Cuando me veas comprenderás Que en tus sueños Que en tus sueños estuve ahí Y seguro sonreirás Entonces te contaré Y en mi diario te mostraré Que tú siempre fuiste El que tuviste Mi corazón apartado para ti Tú también sentirás Tú también sentirás Cuando me veas comprenderás Que en tus sueños estuve ahí Y seguro sonreirás Entonces te contaré Y en mi diario te mostraré Que tú siempre fuiste El que tuviste Mi corazón apartado Resolvado Resolvado Y guardado Para ti